En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con un total de 4.700 millones de pesos, anunció el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, el programa de fortalecimiento a las finanzas públicas del Estado de Michoacán. Un crédito importante, de largo plazo, en buenas condiciones de costo al Estado de Michoacán. Un crédito de 4.112 millones de pesos para el financiamiento de infraestructura. Así como un crédito por 565 millones de pesos del programa de financiamiento a la infraestructura social y del programa de financiamiento para la seguridad pública. Acompañado por el director de Banobras y el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, el secretario de Hacienda dijo que este apoyo llega al Estado ante el interés que tiene el presidente Enrique Peña Nieto de sacarlo de la problemática que enfrenta. Hoy en Michoacán está amenazado el Estado mexicano, está amenazado el Estado de Derecho. Esa es la instrucción del presidente de la República a todos los integrantes del Gabinete Federal. Estar cerca de Michoacán, trabajar por Michoacán. Durante este evento también se hizo mención de la vital importancia que tiene para el desarrollo del país, el Estado de Michoacán, que en conjunto con entidades colindantes, aportan más del 25% de Producto Interno Bruto Nacional y albergan al 30% de la población total del país. Michoacán es la tercera entidad con el mayor número de colindancias interestatales, que aunado a sus 213 kilómetros de litoral en el Pacífico, lo posicionan con un enorme potencial para convertirse en un gran centro logístico de distribución de mercancías y de traslado de personas a nivel nacional. En el evento estuvo el secretario de Desarrollo Urbano y Territorial, Jorge Carlos Ramírez Marín, el presidente de la mesa directiva del Senado, Silvano Aureoles Conejo, la senadora Rocío Pineda Gochi, el presidente del Congreso del Estado, Fidel Calderón Torreblanca y el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, entre otros. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.